Una mala conexión eléctrica en un domicilio de satélite norte provocó quemaduras en una mujer y dos de sus cuatro hijos. En este informe especial, lo que sucedió y la situación en la que ha quedado esta familia de muy pocos recursos. Todas las mañanas, la señora Gracie Patty Torres Pinedo dejaba a sus pequeños hijos en esta casa precaria, donde vivía como casera, mientras ella tomaba su carretilla o este accesorio para vender diferentes productos en la calle. La señora es una así sensible, ¿no? Que se trabaja vendiendo por ahí, que tiene sus hijitos. Esa y otras labores la viene realizando con mucho esfuerzo doña Patty Torres, desde el día que su pareja abandonó el hogar y la dejó con la gran responsabilidad de llevar el pan de cada día a sus hijos. Ella es madre soltera, ella vende helados en tiempos de calor, limpia lotes, va y vende de todo, ella se la busca. La jornada del pasado miércoles no fue una excepción para la señora Torres, ya que antes el mediodía, luego de vender helados por las largas y calientes calles de satélite norte, regresó a su hogar para poder preparar el almuerzo para los suyos. Varios que vinieron echaron agua porque se estaba ardiendo esto. Vino un señor, ¿no? En su auto los llevamos, pero como usted puede ver, este es un cortocircuito con una jugada de gas. Con la presencia de dos de sus cuatro hijos, ya que los otros se encontraban en una escuela distante a pocos metros de esta casa precaria, la mujer empezó a cocinar lo que nunca pudo ser el almuerzo de esa jornada. Nos movilizamos, como se dice, porque yo como vivo al frente, también escuché y cómo se movió la tierra, entonces yo también salí, ¿no? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que, pucha, sucedió esto. Una mala manipulación eléctrica, ayudada con el gas que se encontraba concentrado, generó una explosión que llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes, desfavoridos, llegaron a la casa donde se encontraba la habitación semidestrozada y la madre con sus dos menores totalmente quemados. Escuché un ruido como si fuera un trueno, sonó, retumbó, y salimos a ver qué pasaba cuando fue que aquí mi esposo corrió, me dice, es al frente, ha explotado allá, él se viene a toda corriendo y me dice, y la vemos que sale la señora toda quemada en pelota porque su blusa se la deshizo. En medio de gritos y pedidos de auxilio, la madre y sus pequeños fueron llevados a un centro médico cercano de la zona antes que las heridas provocadas sigan quemando la piel dañada de los afectados. De las tres personas, la madre, la señora de 29 años, es la que tiene un 30% de quemaduras localizadas en el rostro y en los dos miembros superiores, ¿no? Y en parte del pie también. Los niños también tienen quemaduras de segundo grado, el de dos años tienen el rostro, quemaduras de segundo grado, y el otro niño de cinco años, que son quemaduras leves, ¿no? Pese a que las quemaduras fueron de primer y segundo grado, la pronta reacción posibilitó que los damnificados se vayan recuperando. Sin embargo, todavía la madre permanece bajo cuidados intermedios, esperando la solidaridad de la población cruceña. Que la vecina pasó esa desgracia, y por favor, ¿será que Dios a alguno les va a igual a recompensar con la ayuda que ustedes le van a dar a esa señora que tiene cuatro niños? En el lugar todavía quedan indicios de lo sucedido, la mala conexión eléctrica de una madre inexperta debido a la ausencia del padre, la pequeña cocina que filtró el gas en aquella mañana, las calaminas regadas que servían como paredes, y los pequeños juguetes que distraían a los niños mientras contemplaban a su madre. Que miren a la señora cómo está, necesita mucha ayuda, por lo menos con esos niños, a la defensoría, a la alcaldía. Vamos a tratar de hacer actividades para poder ayudar a esta familia, quizás con el dolor no, pero apalear un poco su gasto de ellos. La madre soltera que tiene a su cargo cuatro hijos pequeños, todavía deberá permanecer hospitalizada, sin saber que tras el alta médica, no tiene una casa para poder albergar a los suyos, o una fuente de trabajo para poder generar recursos, ni un familiar suyo que le permita compartir este momento difícil de la vida.